Eh, ¿qué pasa? ¿Has pensado qué vas a hacer ahora que hemos vuelto? Tiene que ver con tu hermana. ¡Cariño! Ven aquí. Mamá, me vas a ahogar. Siento lo de Ronnie. Estaba en mi pelotón. Era responsabilidad mía. Una copa y me pilló. Oye, eso díselo a tu hermana. ¿Quiere presentarte a su amiga? Seguro que es un encanto, pero no tengo ganas de hablar de tonterías. Ella es diferente. ¿Diferente en qué? No hablará, solo va a mirarte las tetas. Es inglesa. ¿Inglesa? Voy a pedírselo. ¡Oh, genial! Fue una noche. Hace 25 años, Jin. Rap, estábamos casados. No quiero volver a verte. ¿A qué te dedicas? ¿Trabajas? Sí, atención al cliente. Y creía que me iba de pena. Me concederás el honor de ser mi esposa. Es por ti y por mí. Si ocurriera algo, ¿vendrías conmigo? ¿Y si no, que hemos terminado? Casi morimos, Ali. ¿Por qué quieres volver? Porque Yeezy me querían. ¿Y si lo que quieres hace daño a otros? Hija, tienes que decidir qué es lo mejor para ti. Si la amas, ve tras ella.